Yo no tengo nada. Una agrurita hoy, ayer, antier... Es cualquier cosita, hombre. Negación. Es más fácil negarlo, pero es más peligroso. Reconócelo. Si tienes agruras o acidez dos o más veces a la semana, Genoprasol ataca rápidamente el malestar y ayuda a evitar la gastritis y úlcera. Para cuando el malestar es frecuente. Genoprasol para la gastritis.